Hola artistas, soy Maite de MIVA, Manualidades y Bellas Artes y hoy os invito a un tutorial sobre cómo utilizar estas troqueladoras o perforadoras para hacer etiquetas o tags. Son de la marca Artemio y a mí la verdad es que me han encantado. Le doy las gracias a Artemio por participar enviando los materiales para los tutoriales y ahora mismo os enseño cómo funcionan. Antes os recuerdo que os podéis suscribir al canal si aún no os habéis suscrito y marcar la campanita para recibir un aviso cada vez que publicamos algo porque publicamos tutoriales nuevos todas las semanas y que os voy a dejar el link a los materiales que voy a utilizar que son estas perforadoras, una regla, un tapete de corte y un cúter en la cajita de información para que los tengáis todos juntos a un clic y los podáis pedir en Manualidades y Bellas Artes y recibirlos en 24 horas si estáis en España o Portugal y ahora sí, ya no me enrollo más y empezamos con el tutorial. La pregunta que más nos hacéis sobre estas troqueladoras en nuestro chat y en nuestra tienda online es cuál es la diferencia porque las dos son troqueladoras para etiquetas de dos pulgadas y media, dos pulgadas y una pulgada y media. Está igual. La diferencia está aquí arriba en esta forma que corta, así más redondeada o haciendo ángulo. Os voy a enseñar algunas etiquetas que he cortado, esta es la que recorta haciendo ángulos y esta es la que recorta redondeada. Con la misma troqueladora vamos a poder hacer todas estas formas. Si recortamos a un lado y al otro podemos hacer una tag de esta manera para poner portadas y etiquetas en los lomos de los álbumes, de los cuadernos y para organizarnos nuestras cajas y materiales. Los tres tamaños que recortan son estos tres. El ancho que recorta es de una pulgada y media, dos pulgadas o dos pulgadas y media, que son un ancho de 3,8 centímetros, 5,1 centímetros o 6,3 centímetros. Lo que tenemos que hacer básicamente es cortar trozos de papel, tiras de papel de esa anchura, de ese ancho. Una vez que tenemos la tira de papel del ancho deseado, que puede ser la pulgada y media, las dos pulgadas y media o las dos pulgadas, lo pondremos aquí y se ajustará en estos topes. Si tenemos la más grande de dos pulgadas y media usaremos los dos topes externos, si tenemos dos pulgadas los dos intermedios y si tenemos una pulgada y media usaremos este tope y este, los que están hacia adentro. Como veis este papel es de dos pulgadas y se ajusta perfectamente en esos topes centrales que son de dos pulgadas. Lo apoyamos en esas guías, lo metemos hasta adentro y os voy a enseñar cómo queda por detrás cuando lo colocamos en su posición. Ahí es cómo queda por detrás y lo que le va a recortar, como veis, es ahí. Lo único que tengo que hacer, por tanto, es colocarlo en la guía y apretar. En una sola perforación me hace las esquinas y me deja un círculo aquí con un pequeño embossing, como veis, con un pequeño relieve. Ahora ya solo nos hace falta ponerle una cintita y colgarla de donde queramos. Esta sería la más pequeña de una pulgada y media, ¿ves la diferencia? Y esta sería la más grande. Aquí tenemos los tres tamaños que, como veis, la diferencia está en el ancho. La longitud, la que nosotros le queramos dar, nosotros cortamos una tira de papel y ya cortamos al tamaño que queramos. Por ejemplo, el de una pulgada y media queda muy bien en una pulgada y media por tres pulgadas o por cuatro pulgadas y media, más o menos, que sea por lo menos el doble de largo que de ancho. Esta que he hecho aquí es un poco cortita, tiene una pulgada y media y de largo le he puesto un poquito más de dos. Sin embargo, cuando le pongo tres o un poquito más, queda mucho mejor. Esto ya es a gustos. También las podéis hacer de manera que coloquemos varias tags una encima de otra, porque queda muy bien al poner un poquito más ancho. Esta sería la de dos pulgadas y media, esta sería la de dos pulgadas. ¿Veis? Cojo dos medidas, una dentro de la otra y también le recorto un poquito más corto por aquí. Pero bueno, lo podéis poner así o ponerlas a la misma longitud también. He probado tanto con la cartulina esta de Basil con textura lienzo, como con papeles de 170 gsm, este es de la colección de Warphus, o con papeles de 100 gsm. Y con los tres tipos de papel, los recortes son igual de fáciles. Os voy a enseñar ahora cómo recorta la de el corte que hace en esquina en vez de en redondeado y este papel que tiene dos pulgadas y media. Según lo metemos vemos que no tenemos que preocuparnos. Según lo metemos ya sabemos que me llega a esta línea y a esta. Lo apoyo en las líneas guía, lo meto hasta el fondo y troquelo. Y en un momento tengo mi tag perfecta. Ya es una cuestión nuestra decir dónde le recortamos. Podemos cortar las tiras para meterlas en la troqueladora con nuestra cizalla o con un tapete como este y una regla. Por ejemplo, aquí he apoyado en la línea de dos pulgadas. Si quiero hacer etiquetas de pulgada y media, apoyo la regla en las tres pulgadas y media y corto. Ya tendría un papel para cortar en pulgada y media. Como veis se ajusta perfectamente ahí dentro de la guía. Voy a hacer este corte. Voy a hacer ahora un recorte de dos pulgadas. La voy a poner la hoja en el dos por ejemplo y voy a cortar apoyando la regla en el cuatro. Ya tengo una tira de dos pulgadas. La meto en las posiciones, como veis se apoyan las guías intermedias. Corto y este sería de dos pulgadas. ¿Veis la diferencia entre el corte? No sé cuál os gusta más. Yo creo que más o menos se ha visto. Voy a hacer una de las grandes de dos pulgadas y media. Apoyo en el dos. Ahora en el cuatro y medio. Ya tengo el papel. Lo meto en la troqueladora. Como veis es súper fácil. Enseguida se pone en su sitio y troquelo. Y aquí tenéis un troquelado de una pulgada y media, dos pulgadas y dos pulgadas y media. Se pueden hacer juntas etiquetas de las distintas maneras y distintos anchos. Unas encima de otras de la misma forma o de distinta. Como veis, por ejemplo, puedo hacer así. Voy a meter esta por aquí. Para eso la voy a cortar un poquito para que veáis cómo quedan una encima de otra. Y así veis que sería muy fácil poner incluso una etiqueta encima de la otra porque me hace perfectamente igual un lado que el otro. Ahora solamente tendría que coserla con una cinta o como prefiráis ponerla. Para los bras quizá los agujeros son un poco grandes. Necesitaríamos un braz de los que son más anchitos de arriba porque si no se nos cuelan. Si le ponemos un braz como este, pues se cae por el agujero casi. Así es que necesitamos un braz que sea bastante ancho. Como este. Pero la verdad es que queda muy bien el agujero embosado y simplemente con un cordoncito ya nos puede quedar bien. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial, que hayáis visto muy bien cómo funcionan estos aparatitos. Que se vea muy bien cuál es la diferencia entre las dos para que en la tienda online quede súper claro y nadie se confunda. Y que os suscribáis al canal para no perderos los siguientes. Que vamos a hacer muchísimos más tutoriales de scrap, de manualidades, de valorios y de mucho más. Si os ha gustado no olvidéis de darme un like y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!